Y se va a empujar con la cosa, sí señor. La voz que me hace ya está morada, ¿eh? ¡Alejó! ¡Eso! 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 ¿Y qué pasó? Fue tu amor Cuando caí yo Fue el alma ¿Y qué pasó? Cuando caí yo ¿Dónde va a parar? ¡Eso! 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 El que no canta esta noche, no le gusta el campeonato. ¡Viva! 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 tus milímetros y mi amor que te costó que te ganas y mi amor y mi amor y mi amor que te va a morir que te temir que te temer se acabó y que pasó y yo no voy y mi amor que te que te vas a volver te quise y mi amor y yo no voy en paz y se nuevo en paz y si y en paz y ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!